Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tanto tiempo. Hace un montón que tengo ganas de reactivar este canal de YouTube y hace mucho que no subo ningún video. Hace mucho también que debería reactivar algunas de las series de videos que tengo pendientes. La tengo en la mente desde hace un montón de tiempo también. El tema es que por diversas, numerosas circunstancias de la vida, no puedo. Sinceramente, no puedo. Por ejemplo, la serie de la breve historia del alma, la serie del libro de Carpio, la historia de la ética también. No puedo. Sinceramente, no puedo. Me está costando hace un montón de tiempo. Pero bueno, este proyecto es algo que me gusta, es algo que me interesa, el del canal de YouTube. Y tenía ganas. Ahora, fíjense que estoy probando diversas cuestiones técnicas. No sé cómo funcionarán. Diversas cuestiones de puesta en escena. Fíjense cómo va cambiando todo un poquito el lugar. Y este video más que nada es para eso, pero venía pensando también un ejercicio filosófico para compartirles. A ver qué opinan, a ver qué piensan, a ver si les gusta, a ver si también me pregunto yo si es potable traer algunos de los ejercicios que utilizo en mis clases como para motivar la pregunta filosófica, la reflexión filosófica con mis alumnos y alumnas, traerlas a este medio virtual, a esta red social que es YouTube. Así que bueno, vamos a intentar a ver si funciona, a ver si a ustedes les gusta. Para eso les traje este libro que se llama ¿Para qué sirve la filosofía? Pequeño tratado sobre la demolición de el pensador, el filósofo, el profe de filosofía y el divulgador sobre todas las cosas, Darío Stahl, o mejor conocido como Darío Z. Este libro es hermoso para introducirse a la filosofía porque parte de situaciones cotidianas para hacerse preguntas filosóficas. Entonces eso es un poco lo que quiero invitarles a que ustedes puedan hacer. Les voy a leer una paginita nomás, un párrafo, y vayan pensando a ver si se les ocurre alguna idea a ustedes como para escribir algo más o menos similar. Ese va a ser a grandes rasgos el ejercicio que vengo a invitarles a hacer. El texto del primer capítulo, la primera página del libro, comienza con una pregunta que se llama ¿Por qué todo? y dice lo siguiente. Gente, ¿quién es toda esta gente? ¿A dónde van? ¿De dónde vienen? ¿Por qué coincidimos todos en este colectivo, hoy, ahora? Podría haber sido de otro modo, pero fue así. ¿Y por qué fue así? ¿Por qué hay colectivos, asientos, timbres, carteles, hombres? ¿Por qué somos así? ¿Qué es todo esto? ¿Qué pasará después? ¿Hay algo más? ¿Por qué hay cuando pudo no haber habido nada? ¿Pudo no haber habido nada? ¿Qué significa que algo pudo no haber sido? ¿Es lo mismo habido que sido? ¿Pudo no haber habido nada? ¿Pero qué es la nada? ¿Puede darse la nada? ¿Y cómo? Sube y baja la gente de este colectivo. Viaja, no se oye nada, todos en silencio. ¿Qué estarán pensando? ¿Cómo funciona internamente en cada uno de nosotros el pensamiento? ¿Pensamos igual? La señora que lleva los estudios médicos junto a su cartera tiene mucha cara de preocupada. ¿Le habrá dado mal un examen? ¿Se estará por morir? Morir, otra vez la nada. ¿Puede viajar alguien en un colectivo si se estuviese por morir? ¿Y por qué no? ¿Qué haría yo si me enterase de que me quedan unos pocos días de vida? ¿Qué haría? ¿Haría? ¿Haría algo? ¿De cuántos días hablamos? No, no quiero pensar en eso. ¿Pero se puede dejar de pensar? Me dan ganas de abrazar a la señora. La veo tan tensa, tan preocupada. ¿Y si estoy viendo mal? ¿Y si los estudios dieron bien y la señora está muy feliz porque hoy va a ver a sus nietos, pero yo no interpreto el gesto de su rostro? ¿Y si todo fuese al revés, tanto me puedo equivocar? Bueno, esta primera página me gusta porque es parte, arranca desde una situación que muchos de nosotros vivimos constantemente todos los días de nuestra vida, que es viajar en un colectivo, en un bus, en un transporte público, digamos, para quienes son de otros países. Entonces empieza a preguntarse, ¿por qué hay colectivos? ¿Por qué hay asientos? ¿Por qué hay timbres? Dice, ¿por qué somos así? ¿Por qué ocurrió todo de esta manera? ¿Pudo no haber habido nada? Fíjense cómo parte de preguntas cotidianas y concretas y luego empiezan a hacerse otras preguntas metafísicas. ¿Pudo no haber habido nada? Esa es una de las preguntas centrales de la metafísica, ¿no? ¿Por qué hay ser cuando pudo no haber habido nada? ¿Por qué hay algo cuando pudo haber sido de otra forma? ¿Cuando pudo no haber habido nada? Bueno, entonces lo que quiero invitarles a hacer es que ustedes, tomando este texto breve como ejemplo, escriban un relato similar a partir de una situación cotidiana que ustedes vivan en su vida cotidiana, que ustedes experimenten de forma cotidiana en sus rutinas en el transcurso de su día a día. Entonces, escriben una situación parecida y a partir de esa situación empiezan a anotar detalles y empiezan a hacerse preguntas a partir de esa situación. Lo ideal sería que las preguntas empiecen a ser cada vez más complejas o más abstractas o más filosóficas, podríamos decir. Preguntas abiertas, preguntas cuyas respuestas sean más complejas, más difíciles de responder, ¿no? Esa sería un poquito más o menos la consigna. Un juego filosófico, un ejercicio filosófico como para movilizar y despertar un poco la observación de lo cotidiano y la problematización y la pregunta a partir de las vivencias cotidianas. El objetivo es justamente esto, ejercitar la observación de la realidad, de lo cotidiano, para poder formular preguntas filosóficas y para poder formular mejores preguntas filosóficas. Porque esto es un arte, la formulación de preguntas filosóficas. Así que bueno, si se prenden, si les gusta esta idea, si tienen ganas de realizar este ejercicio, invito a que una vez que lo redacten, lo dejen abajo en la caja de comentarios y compartan su producción. Así todos y todas podemos leer las filosofías que crearon, las situaciones que pensaron y las preguntas que se hicieron a partir de esas situaciones. Por el momento me despido, no tengo mucho más que decir. Si les gusta, si funciona, si se prenden, voy a ver si les puedo traer otros ejercicios. Y tengo ganas, sinceramente, de reactivar el canal y de revivir y de terminar de una vez por todas con esas series que quedaron pendientes y de hacer otros videos distintos. Haciendo reseñas de libros y haciendo otras cosas similares. Así que bueno, nada más por el momento. Espero que estén muy bien y les deseo un buen año, una buena vida y que sean felices. ¿Pero qué es la felicidad? Uno podría preguntarse. Saludos.